La sala Víctor Marín del Palacio del Mayorazgo acoge hasta el 4 de noviembre la exposición Acto de Mirar de José Antonio Carmona Otero, una selección de nueve de sus muchas fotografías que nos van a dejar indiferentes y mucho menos tampoco su currículum, su trayectoria profesional. Hablamos con el protagonista hoy aquí en el Club de la Buena Gente. Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 oído los otros equipos y necesito tener el otro aparato y de hecho lo del teléfono sí me hace mal, ¿por qué me hace mal? porque dejo, hago mucho menos fotos, aunque después salgan algunas de calidad y demás, pero algo, porque no voy mirando, voy por la calle, como ha metido un enlace, tendría que llevarlo así, entonces si yo fuese con el teléfono así en la mano todo el tiempo, quizá mira así, pero no, voy viendo. con los teléfonos pasa una cosa, que todo el mundo se piensa que es fotógrafo y buen fotógrafo y cuidado, esto es como todo en la vida. Sí, ahí creo que hay un texto que creo que habla algo de eso, de lo que nos lo hizo Alberto Corazón para un libro precisamente, bueno para el prólogo del libro y es verdad, hoy día con los teléfonos, bueno pues hay miles y miles de imágenes que estamos sacando del mundo, pero no es así, no todo el mundo, a mí me gustaría ser futbolista, o sea, yo quiero ser delantero centro o centrocampista, pero yo sí, sí, yo soy de Cristiano o de Madrid y claro, me gusta hacerlo, pero no soy un patatero, no sirvo, si no sirvo no sirvo, zapatero tus zapatos. Lo que pasa es que con los teléfonos móviles se ha puesto esta moda y todo el mundo se piensa que buen fotógrafo empiezan, las redes sociales sobre todo, a subir fotografías y piensa el personal y le ponen esos pies de foto, ¿no? Sí, pero tampoco las redes sociales, mira, yo subo muchas fotos, esto espero que la gente que está en mis redes sociales no lo vean mucho, yo subo muchas fotos hechas aquí y normalmente las fotos más malas, más que yo, la gente es maravillosa, estupenda, claro, es pura bombardeo visual, no sé si, que llama mucho la atención, contra más llamativa, más eso, gustan más, pero la fotografía es otra cosa, a veces hay una austeridad, mi fotografía es más de formas que de fondo, digamos, yo juego mucho con la geometría, con la composición, en que los elementos, hay un momento en el que todo está en su sitio y un segundo antes, un segundo después no está, en este caso, por ejemplo, aquí de este trístico, cinco segundos antes este, esta mano no estaba ahí, esta cara no estaba en este sitio, entonces hay un momento en el que hay que disparar, hay que disparar y además eso es intuitivo, porque eso ni lo ve ni lo prepara, suelo llevar la cámara preparada, yo tiro mucho, esto, hay gente que, bueno, me dirán, este hombre es un desastre, yo tiro mucho más en automático que en manual, a veces tengo que tirar manual, pero porque hay una fotografía que me lo permite, pero no es mi fotografía, mi fotografía, yo voy por la calle y voy, eso, mirando y ahora es el momento, pero claro, para eso tengo que llevar la cámara siempre dispuesta a poder, a poder disparar, a que, a que la foto salga aceptable, entonces si yo en ese momento me tengo que poner un cuadrado, la apertura, la esto, el diafragma, la velocidad, la foto se me va, pero bueno, hay otro fotógrafo, magnífico, pero es en otro estilo de fotografía, que trabaja en una fotografía de, yo qué sé, con modelos o de publicidad, eso es otro mundo, yo para eso no valgo, como no valgo para futbolistas, que es lo que quiero. Que digo que por algo se llama también instantánea, ¿no?, porque es el momento. Sí, es el momento, es el instante. Y un hombre que ha trabajado en la televisión, no podemos desaprovechar la oportunidad, José Antonio, que me decía Televisión Española, Onda Jerez, en fin, a veces muchas personas se sorprenden, porque hace poco en nuestro Facebook publicábamos la noticia de los compañeros de Andalucía Directo, que se manifestaban por su situación precaria a nivel laboral, ¿no?, y se sorprendían, se asombraban, ¿por qué?, porque los medios de comunicación nunca han estado, ¿sí? No, nunca, mira, la situación siempre ha sido precaria en todo, e incluso en la época que yo estaba en Televisión Española había un régimen que se llamaba régimen de colaboraciones, que te pagaban bien, pero aquello era, si mañana querían echarte, le echaban, normalmente a mí no me echaron nunca, yo me fui, porque, bueno, pues yo estaba bien conceptuado, pero no era seguro, y sobre todo había un problema, que ahora mismo ya lo puedo decir, porque ya está percrito, que además casi me costó que me echasen, ¿eh?, así todo, la única vez que estuve en la picota, que era porque aparecía una información y aparecía el nombre vuestro, el de los redactores, y nunca aparecía el cámara, ahora ya sale texto tal, imagen, la imagen, bueno, pues eso, un servidor lo peleó en Televisión Española hace 40 años, tuve grandes problemas, porque yo decía que era necesario, que la imagen también tenía su importancia, y teníamos que constar, hoy día, por suerte, ya eso ya consta, ya estamos en otra época, pero siempre ha habido precariedad, ¿no? Unas hay cosas que han cambiado y otras que no, ya, no han cambiado en absoluto o muy poco, o me ha cambiado, por ejemplo, la tecnología, oye, yo llevaba un equipo, que íbamos un maletón, yo llevaba cine, entonces 16 milímetros, y la ARRI medía metro y pico, pesaba el ciento y la madre, estaban hechas para cine, lo cual estaban hechas solo para trípode, unos trípode que había de madera, que eran magníficos, pero que eso pesaba una enormidad, y para llevarla a hombro, porque no existía el vídeo, ahora después del vídeo empezaron ya las cámaras a hombro, para llevarla a hombro, no se podía llevar así, porque estaban descompensadas, tú te la ponías a hombro y se te caía, entonces hay una cosa que se llamaba el extativo, el extativo era un hierro, como una especie de, parecía un corsé, una historia rara, que te lo cogía aquí, estaba con un ángulo tenía, y ahí tenía un soporte en el que se ponía la cámara, al igual que se pone en el trípode, y entonces ya eso ya sí estaba compensado, porque tú además lo estaba, con la barriga estaba sujetando la cámara, y aquí un poquito el hombro, con otro cuerpo que tenía aquí, entonces eso ha cambiado, era cine, hoy día con el vídeo se está viendo lo que está, entonces no, entonces era, hombre teníamos ya la experiencia de que trabajamos con ciertos tipos de películas, siempre, por suerte, más o menos los mismos, una para luz artificial y otra para luz, porque eso es otra historia, para luz artificial se utilizaba una película, para luz día se utilizaba otra, había que revelar, en fin. Y luego no ponían el nombre del cámara. Y además había que montar los chasis, a veces había que montar los chasis, eran cine, eran películas, no había sitio donde montarlos, te tenías que meter en el bar que hubiera, en el servicio de un bar oscuro cerrado, para montar la película. En fin, estas son ya las historias del abuelo Cebolletran. Eso ya cambió, bueno, yo recuerdo todavía los trípodes que eran armatostes, que era como llevar un muerto encima, eso era impresionante. Ahora ya... Esto es otra historia. No, no, y además la calidad que dan. Y las camaritas pequeñas que ya en HD quedan una calidad. Antes eran esas cámaras que pensaban. En las camaritas pequeñas yo sí que embargo tengo un problema, será que no tengo costumbre de trabajar con ellas cuando he trabajado, que a mí me daban más seguridad, digamos, de movimiento, en la cámara grande al hombro, yo no sé si ahora estos nuevos profesionales, que además están acostumbrados a esto, y es que con una camarita así me cuesta mucho trabajo mantener, o me cuesta más trabajo mantener el... digamos que no se mueva, que no trepide el pulso, que no trepide la cámara, que con la cámara grande. Pero bueno, eso es también. Pero sin embargo, esto ya es otro mundo. Y es verdad, a nuestros compañeros más veteranos les cuesta también. Pero ya los chavales jóvenes... Han nacido, han nacido, eso es como con los móviles. Un joven coge el móvil y lo maneja perfectamente. Y yo, cuando me da un móvil nuevo que tengo, llevo tres días mirando, investigando cómo puede funcionar. Uy, yo y cualquiera. Mínimo tres días. Tú eres muy joven. Yo decía, cuarenta y tantos años es prácticamente una vida dedicada a la fotografía y a la televisión también. O sea, que tú naciste para esto. Tú no te ves haciendo otra cosa, ¿no? Bueno, ahora sí hago otra cosa. Porque yo siempre he sido del mundo del deporte. Entonces yo era de atletismo y además un atletismo casi profesional. Mil quinientos metros. Pero ahora no. Ahora ya después, la vejez me han producido muchas lesiones y me pasé a la bicicleta. Y ahora estoy todo el día montado en bicicleta. Ahora, a Arco vengo casi a diario de Jerez. A Gédula seguro. Porque ya estoy, digo, yo estoy empadronado en Gédula. Me coge a medio camino. Y por aquí, por la zona… Son unos kilómetros, ¿eh? Sí. 70, 80 kilómetros diarios me hago. Entonces yo o hago fotografías o estoy en bicicleta. Ahora estoy más en bicicleta. Oye, pues está muy bien cuidarse, hombre, también. A cualquier edad, ¿eh? No lo estoy diciendo porque… Sí, yo tengo ya casi 70, ¿eh? Bueno, pero no lo digas que no, que te perjudica. Porque no lo notas. Hablábamos fuera… Tocayo, José Antonio, hablábamos de Onda Jerez, de la que fuera la mejor televisión local de España, ¿eh? Sí. Y una de las primeras. Sí, sí. Fuimos uno de los primeros. Nos montamos de forma profesional. Bueno, yo cuando la traje a Jerez había muy pocas, sobre todo nada más que había en Cataluña unas cuantas televisiones. En Córdoba hubo una que también que después cerraron. Y nosotros entonces montamos una televisión local. Pero mientras que el resto de lo que había por ahí era muy amateur, nosotros la montamos de un principio profesional. Y además fue por una… La explicación que yo di en el Ayuntamiento era… ¿Queréis una televisión? Sí. Bueno, era cuando el circuito, los principios del circuito. Entonces yo le dije, a ver, si yo voy con una camarita de aficionado a Ayrton Senna, que estaba Alan Pro, era lo que yo, y Alan Pro va a hacerle una entrevista a Ayrton Senna, a una camarita de aficionado, usted ni me va a atender. Yo tengo que decir, si queréis estas imágenes que nos atiendan y después poderla exportar, poderla ceder, que nunca se vendieron esas imágenes. Siempre nosotros hubo un intercambio con las grandes cadenas y demás, ¿no? Si queréis que esas imágenes se exporten al exterior, tienen que ser imágenes profesionales. Entonces comenzamos a trabajar, no en Betacán, porque después ya… porque entonces no existía en Betacán, sino en el Umatic. Era un intermedio que había entre la pulgada, que era lo que utilizaba Televisión Española, y el aficionado al vídeo doméstico. Y comenzamos de un principio en profesional, y además en una televisión con gente profesional. Al principio éramos 20 o 30, pero llegamos a ser hasta 100 personas. Un referente, además, ¿eh? Éramos un referente, éramos la mayor televisión, yo recuerdo que por el despacho mío han pasado todas las televisiones españolas y no españolas. Yo fui el presidente europeo de las televisiones de grandes ciudades, en el que estaba París, Berlín, Londres, Roma, y generar el referente entonces. En fin, pero bueno, los tiempos cambian. Hasta la mosca han cambiado, que ha sido una cosa. La mosca es el logo de la tele para los que no sois. Pero, en fin, vamos a dejarlo. Pero sí que han pasado muchos compañeros y compañeras de la sierra por Onda Jerez. Yo no sé si… con nosotros está Rodrigo Vargas, por ejemplo, que pasó por ahí por Onda Jerez. Sí, yo es que… yo ya me vine hace tiempo, yo me vine en el 2012, hace ya 16 años que me vine ahí, pero sí han pasado. Y yo recuerdo en la sierra, pues haber ido mucha gente de las televisiones vuestras y demás, en los principios vuestros, a informarse. Yo iba un poco dando charlas por ahí, contando un poquito la película de lo que era la televisión local en España, ¿no? El modelo de televisión local. Bueno, pero ahora ya tú te dedicas a la fotografía y a la bicicleta. A la bicicleta, sí. Eso, pues ya está. Que no son malos hobbies ni mucho. No, estoy muy bien, estoy encantado. Yo sí me dicen que tengo que trabajar otra vez, me da una depresión. No, pero bueno, la televisión es muy bonita, pero es verdad que como toda la vida son etapas. No, no, ahora yo estoy en la etapa de hacer este tipo de fotografías, de… hago libros de cuando en cuando, libros, exposiciones, siempre buscando un patrocinador. En este caso, he tenido que buscar aquí, además tengo que decirlo, William Humbert. William es el patrocinador que me ha… Es que sin ese tipo de empresas no se hace… no es posible. Entonces, gracias a William, saqué el libro y he sacado esta exposición. Y dentro de poco, bueno, pues habrá que buscar otro patrocinador hoy mismo. ¿La autofinanciación? No, no, no. Yo ahora mismo ya eso es absolutamente imposible. Desgraciadamente porque la fotografía no es comercial. Es muy difícil. Hombre, los libros de fotografía se venden, pero se venden… cuesta mucho trabajo venderlos. Y la exposición, y menos estas cosas de gran formato, es muy complicado. Pero bueno, siempre hay alguien que te apoya. Es bueno y que nos falte. Es necesario. Para que surjan y salgan adelante proyectos como los que hace mi tocayo, José Antonio Carmona Otero. Que estamos en la sala, hasta el 4 de noviembre está en la sala Víctor Marín, que también fue un fotógrafo también. Sí, un fotógrafo importante. Yo lo conocí, bueno, lo he conocido ahora luego ya, con la referencia que he tenido. Y no es la primera vez que expongo en esta sala. Yo expuse hace unos 6 o 7 años una exposición que se llamaba aquí, procesiones. Tengo muy buena relación con Arco. Mi familia es de Arco. Mi nuera es de Arco. Entonces, ahí tengo afuera un primo mío, mi primo Aurelio, con el cual tengo mucho contacto ahora mismo, Aurelio Mariscal. Y bueno, tengo que agradecerle al Ayuntamiento de Arco, a Juan Mariscal en este caso, a Manoli. En el que cada vez que he solicitado hacer algo aquí, pues no he tenido el más mínimo inconveniente. Este libro, precisamente, una de las presentaciones que se hizo, se fue ahí enfrente. En la Camilla de la Misericordia. En la Camilla de la Misericordia se hizo, y yo quería traer la exposición a Arco, y cada vez que haya algo, lo traigo. También me llevé a otra exposición a la otra sala, allí a la corredera. Al Salón San Miguel. Al Salón San Miguel. Yo llevé la exposición Momento, que era una exposición. Y esta no la he llevado allí, porque allí se me quedaban muy, aquellos muy grandes. Y entonces, esta exposición se adapta más a esta sala. Yo creo que es ideal esta, la verdad. Esta está ideal aquí. Pues, José Antonio, muchísimas gracias por tu atención, que vuelvas a Arco siempre, total. Hombre, estoy en casa. Además vengo en bicicleta, vengo a tomar las tostadas ahí a la venta, ahí a sindicatos. Hombre. Unas tostadas grandes. Un mal sitio. Eso es. Después de subir la cuesta, la tostada no ve como cae. Aquí hay muy buenos sitios para comerse una buena tostada, la verdad que sí. Y ese que tú me has dicho no está nada mal. Pues eso, que hasta el 4 de noviembre podéis pasar a ver estas fotografías. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Acto de mirarse, además, eh. Encantado y que tú sabes que además está en mi tierra también, ¿no? Pues muchas gracias, José Antonio. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y a vosotros. Cada unavedad sinhunosz